Hola amigos, bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan, pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? El día de hoy les voy a preparar un delicioso pie de queso. Es una receta muy sencilla. Y es el pie mexicano original, pero esta es una versión sencilla. A continuación les digo los ingredientes. Vamos a necesitar dos tazas de galletas molidas. Pueden usar galletas. Yo estoy utilizando galletas marías. Ya las tengo aquí molidas, pero pueden ser las de canela. También la canela, las Graham crackers o de vainilla. Aquí tengo un tercio de taza de mantequilla derretida, tres huevos, una lata de leche evaporada, ocho onzas que viene siendo una barrita de queso crema, una cucharada de vainilla y una lata de leche condensada. Bueno, vamos a empezar primeramente con nuestro molde. Nuestra base de galleta, ¿verdad? Vamos a vaciar la mantequilla. Aquí, a ver, Mari. Yo. Y aquí con nuestras manitas bien limpiecitas. Esta mezcla no importa que quede nada más con que pegue. Va a quedar húmeda, ¿no? Sí, no más húmeda, pero no tan empapada, ¿verdad? No importa que quede sequita. Para que se pegue al molde. Sí, no queremos tampoco tanta grasa en nuestro paella, ¿verdad? Sí. Y la voy a vaciar en mi molde. Gracias, Mari. Aquí solamente vamos a apretar. ¿Hasta arriba? Sí. ¿Que llene? Que se adhiera a las orillitas de, a los lados, ¿verdad? Ok. Ya quedó adherido la galleta. Gracias, Mari. En nuestro molde, así. Lo vamos a meter al refrigerador un ratito, solamente mientras hacemos nuestra mezcla, para que se enfríe la mantequilla y pega bien, ¿verdad? Que se comparte un poco, te lo llevo. Ok, gracias. Ok, Mari. Y ahora vas a mezclar todo. Vamos a mezclar todo. El huevo. El huevo. Yo te voy. Ok, gracias. Jalando las sartenes. Leche evaporada. El queso crema. El queso crema. Ahora solamente falta la leche condensada. Y vaciamos nuestra mezcla en nuestro molde ya preparado con la galleta. El queso crema. Ahora sí, aquí está. Lo vamos a llevar al horno a 350 grados por aproximadamente una hora. Yo lo voy a dejar una hora porque estoy usando un molde de vidrio grueso. Pero si usan un molde de aluminio, a los 40 minutos ya lo tienen que checar porque se cocina más rápido. Ya quedó listo, Mari. A ver, ya está listo para comérnoslo. Así quedó nuestro pie. Lo dejé aproximadamente una hora. Ok. Lo vamos a dejar este. No se corta ni nada, ¿verdad? No. Porque hay unos que sí se cortan. Sí, no, no. Quedó parejito, rico. Pues ahora a comerlo. Lo vamos a dejar que se enfríe, ¿no? Un ratito. Sí. Y luego ya lo partimos. Ok. Bueno, Mari, ya está frío nuestro pie. Ahora sí, ¿quién dijo? Yo. Yo, yo. Antes de que se termine. A ver, sí. Antes de que los vecinos lo huelan y vengan a comer. Sí, a querer. Sí, no, no. A ver. Pues, yo lo pruebo. A ver, dale el visto bueno. Hostia. ¿Qué más quieren? ¿Quién más? Ahorita partimos más. Mmm. ¿Rico? Sabroso, delicioso y todo lo que falta. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta sencilla receta de pie de queso. Nos vemos la próxima. Yo soy Christy. Mari. Hasta la próxima. 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 CC por Antarctica Films Argentina